La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 29 de abril de 2019 lunes de la segunda semana del tiempo de pascua salterio 2 hora tercia dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno al señor confesamos aleluya en la hora de tercia a la mañana se llenaron los suyos de esperanza y lejos de la noche y de la duda salieron con la llama y la palabra al señor adoramos aleluya han marcado sus pies nuestros caminos marcó su nombre el nombre de los siglos y en la tierra su voz cual voz ninguna convoca seguidores y testigos al señor esperamos aleluya y ahora celebramos al viviente a jesús victorioso de la muerte acéptanos o cristo cual liturgia de gloria que ganaste y a ti vuelve amén aleluya 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 antífona del salmo 118 te invoco de todo corazón respóndeme señor y guardaré tus leyes a ti grito sálvame y cumpliré tus decretos me adelanto a la aurora pidiendo auxilio esperando tus palabras mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche meditando tu promesa escucha mi voz por tu misericordia con tus mandamientos dame vida ya se acercan mis iniguos perseguidores están lejos de tu voluntad tu señor está cerca y todos tus mandatos son estables hace tiempo comprendí que tus preceptos lo fundaste para siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 93 primera estrofa dios de la venganza señor dios de la venganza resplandece levántate juzga la tierra paga su merecido a los soberbios hasta cuando señor los culpables hasta cuando triunfarán los culpables sueltan la lengua profiriendo insolencias se jactan los malhechores trituran señor a tu pueblo oprimen a tu heredad asesinan a viudas y forasteros de huellan a los huérfanos y comentan dios no lo ve el dios de jacob no se entera enterados los más necios del pueblo ignorantes cuando discurriréis el que plantó el oído no va a oír el que formó el ojo no va a ver el que educa a los pueblos no va a castigar el que instruye al hombre no va a saber sabe el señor que los pensamientos del hombre son insustanciales gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 93 segunda estrofa dichoso el hombre a quien tú educas al que enseñas tu ley dándole descanso tras los años duros mientras al malvado le cavan la fosa porque el señor no rechaza a su pueblo ni abandona su heredad el justo obtendrá su derecho y un porvenir los rectos de corazón quien se pone a mi favor contra los perversos quien se coloca a mi lado frente a los malhechores si el señor no me hubiera auxiliado ya estaría yo habitando en el silencio cuando me parece que voy a tropezar tu misericordia señor me sostiene cuando se multiplican mis preocupaciones tus consuelos son mi delicia podría aliarse contigo un tribunal iniquo que dicta injusticias en nombre de la ley aunque atenten contra la vida del justo y condenen a muerte al inocente el señor será mi alcázar dios será mi roca de refugio él les pagará su iniquidad lo destruirá por sus maldades lo destruirá el señor nuestro dios gloria al padre y al hijo y al espíritu como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya 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 lectura breve de la carta del apóstol san pablo a los romanos capítulo 4 creemos en aquel que resucitó de entre los muertos a jesús nuestro señor que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación verdaderamente ha resucitado el señor aleluya y se ha aparecido a simón aleluya oremos dios nuestro vida de los creyentes gloria de los humildes felicidad de los justos atiende benignamente a nuestras súplicas y haz que quienes deseamos ardientemente el cumplimiento de tus promesas seamos siempre colmados por la abundancia de tus beneficios por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios adiós 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 adiós